Y si tú no tienes nada que hacer este fin de semana, aquí, Noticiero San Luis Potosí, te presentamos la agenda cultural de este viernes, sábado y domingo. Dentro de estas actividades que les platico, se encuentran presentes, por supuesto, muestras de productos locales, música, así como también bailes y, por supuesto, mucha, pero mucha danza. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana. Este sábado, asista a los eventos preparados por expositores potosinos en el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo. Entre la programación, se encuentra la actividad Mujeres Medicina, a las 11 am, en donde las potosinas podrán armonizar su esencia femenina en compañía de otras mujeres. Más tarde, a las 6 pm, la orquesta de cámara Sofía Cancino presentará el concierto La Sinfonía Inconclusa, de Franz Schubert. Además, grandes marcas locales estarán presentes con excelentes promociones, servicios y productos. En la Casa Museo Mariano Jiménez, se llevarán a cabo pláticas con terapeutas en la Expo Holística, con cuota voluntaria. De 12 a 7 de la tarde, se tocarán los siguientes temas. Lectura de cartas, diversas terapias y aceites y cuarzos. A las 4 de la tarde, Carla Guillén dará la plática Sanando mis heridas de la infancia a través de la biodescodificación. Y por último, a las 5 de la tarde, Alicia Salinas presentará La Magia de los Cuarzos. Si quieres aprender de encuadernación y costura, no te puedes perder del taller Entre Hilos y Hojas se hace un cuaderno, el cual está de regreso en el Museo Francisco Cocío. La actividad será impartida por Francisco Guevara y mañana será la primera de las 4 sesiones programadas. El precio por sesión es de $250 pesos y por todo el curso son $800 pesos como pago único, ya incluidos los materiales. Esta primera clase tendrá un horario de 11 a.m. a 2 p.m. Por otra parte, y también en el Museo Francisco Cocío, se presentará la exposición del guitarrista potosino Juan Sebastián Castro en el marco de su 20 aniversario. Este gran artista ha destacado en el ámbito de la música clásica y contemporánea y contará con invitados especiales como el ensamble Estrada y Mayela Méndez en Las Castañuelas. El evento se llevará a cabo el sábado a las 7 de la tarde, con una cuota de recuperación de $100 pesos en preventa y $120 pesos el día del evento. Por último, este domingo se llevará a cabo de 6 a 8 p.m. en el jardín del barrio de Tlaxcala, la actividad Domingo de Danzón, presentado por el club de baile Raza Cumbiambera, dirigido por la maestra Nayelit Yoset Ramírez Mendoza. Están invitadas todas las familias potosinas y tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades de baile en compañía de sus seres queridos. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Uciel Tristán.